Música Mira, necesito que me averigües eso inmediatamente Yo, ya es un buen tiempo lo que te espera No te preocupes que en cuanto yo hable con él Estoy segura que él sí me va a dar el divorcio Pero por el momento, disfrutemos los dos Así me gusta Vamos, Tommy Oye No sé, pensaba ¿Qué estaba pensando? ¡Ja, ja! Así te quería encontrar No sé, 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 no sé. ¡Fuera el teto!